Aló, lu, li, le, la Muy bien, vamos a leer las oraciones de una vez A ver, espérate papito, córrate para atrás un momentico A ver, empieza pues Pa, pa, papá Papá, papá Dale pues U, sa, la, pa, la Papá, usa la pala, súper bien Papá, usa la, es de papá, usa la pala Bueno, vamos a leer Pe, pe, pe Pepe A, li, ma, la, lo, sa Muy bien, Pepe Lima, la lo, sa Lo, la, a, li, a, sa, su Pe, pe, pa, lo Pelo, lo, la, alisa su pelo, como la mamá Ay, mira, vamos a leer esta E, chiquita E Sa Pa, lo, ama, an, se, po, su Pepe, 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 pepe